A mí me gustan los micros de contacto. La tipografía. Me gusta fumar, leer y beber. El grupo sí que ha cambiado y la expectativa, pues no sé, supongo que... Se ha dado por varias razones, porque el primer disco era más o menos bailable, porque estamos más o menos siempre ahí y hemos seguido tocando toda la vida, pues supongo que la gente ha dicho, hostia, ¿y estos que tardan tanto en hacer un disco? Tampoco no es una expectativa. Hemos decidido cuidarlo un poco más, o sea, no está tan alejado de lo que habíamos hecho, pero realmente es un disco hecho con más tiempo, hecho de forma un poco distinta en el cuidado de la canción, de las letras... Hemos estado más tranquilos a la hora de grabar y igual por eso han salido mejor las cosas que nos gustan, pero siempre hemos hecho más o menos lo mismo, creo yo. Un poco el conocer cómo va un estudio de sonido, tratar de cantar todos, ¿no? De hacer armonías y cosas así, que ha sido lo más divertido la grabación, y no poner siempre distorsión. La descarga gratuita ya está colgada, pero el bueno, el de vinilo, sale ahora en marzo. Tenemos tres conciertos, uno teloneando a Televisión Personalities, el cuatro, otro el seis en Manresa en un festival con Lidia Lange y Cuchillo y Las Aux, y el 20, que es la presentación del disco en el Apolo 2, con los puncetes y Hola a todo el mundo, dos grupos de Madrid, ella se pondrá a comprar el disco y tal. Hablan de, pues, de básicamente nuestra vida, ¿no? Un poco. De chicas, de historias que te imaginas con tu pareja o con amigos, de a veces no pasarlo tan bien como uno querría, no sé, de cosas así. Simplemente antes lo importante, básicamente, era un poco tocar en directo y utilizar la voz como un poco más instrumentalmente, ¿no? Las letras las hicimos, de hecho, en los anteriores discos las hicimos para cubrir el vacío, o sea, no tenía ningún interés. Es lo típico que yo he hablado con todo el mundo, o sea, lo he hablado con Dani Tarántula, con David de Biff, con todos estos, me decían, tío, haber hecho el disco en castellano, que eso hubiese salido un disco que no ha hecho nadie en este país. Seguramente es verdad, pero también ellos me lo decían, que claro, todos ellos cantan en castellano ahora, pero han tenido una época de transición que es bastante dura y para que un grupo que canta en inglés cante en castellano, uff. Es ir tocando e ir haciendo discos, nada más. O sea, no somos el clásico grupo que busca la gira europea o que un sello norteamericano te saque un disco o algo así. Yo qué sé, igual ahora nos volvemos a poner a tocar cuando vuelva Beto de Nueva York, y puede salir otra cosa completamente diferente. Hacer directos que nos gusten y pasárnoslo muy bien tocando, porque esto es lo mejor que hay. Yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es música que nos guste a nosotros y que estemos contentos y que nosotros escuchásemos en casa. ¡Gracias!